Vuelve el mayor evento en agricultura de precisión en el INTA Manfredi, un espacio que reunirá todas las novedades, experiencias y tendencias en tecnologías actécnicas. Este evento en realidad es un evento particular, nosotros creemos que es un evento que viene a marcar una diferencia, ya que es la edición número 20 y por lo otro es también el apoyo de todas las empresas, por lo cual nos animamos a hacer con ejes temáticos relacionados a que cada una pueda mostrar su línea de trabajo. Con esto me refiero a que las temáticas van a ser de siembra, pulverización, cosecha, post cosecha, fertilización y también lo que es el manejo de datos. Es decir que la gente que asista va a asistir a una charla y va a tener la posibilidad en los breaks asistir a cada una de las empresas y consultar sobre sus dudas técnicas respecto a diferentes tipos de productos. Y hemos visto que hay muchas alianzas entre varias empresas, hay una nueva cara de productos, hay nuevas tecnologías disponibles. Por lo tanto queremos resaltar que hay muchas novedades de investigación que va a mostrar el INTA en diferentes líneas de trabajo. En todo lo revolucionario que viene causando toda la parte de drones, de manejo de datos, todo lo relacionado a nuevas tecnologías y actec, pero también en parte a lo que es la investigación en la maquinaria agrícola, en la tecnología puesta en la maquinaria agrícola y la respuesta que tiene netamente lo que es cultivo y manejo de insumos de manera variable o efectivamente dispuesta en el lote. Fecha es el 21 y 22 de agosto, lugar como siempre lo hicimos en INTA Manfredi. Está dirigido para todo el que quiera asistir, tanto sea el asesor, que vemos que hoy es el que más demanda este tipo de información, de tecnología y de actualización, pero también a quien quiera asistir como un técnico que se está capacitando en estas nuevas tecnologías, que de hecho hay mucha demanda también en ese sentido por parte de las empresas, capacitar a su personal en lo que es actec y agricultura de precisión, pero abierto a todo público, al productor, a los estudiantes que están finalizando la carrera de agronomía o de diferentes tipos de estudios relacionados a esto, ya que pensamos que también es interdisciplinaria la actividad, así que pensaba para todo público, todos están invitados a asistir y le van a sacar el máximo provecho seguro.